ECO NEWS presenta las noticias top del día. Panamá, sede de evento tecnológico líder en la región. Y continuamos porque Panamá fue sede del evento de tecnología líder en Latinoamérica y el Caribe. Reconocidas marcas y empresarios vinculados al sector tecnológico se dan cita en busca de nuevas oportunidades de negocio en Incomexpo. Incomex es el distribuidor mayorista más grande de tecnología que hay en Latinoamérica. Tenemos oficinas en 14 países y muchas islas del Caribe. Y básicamente lo que sucede es que una vez al año todos los fabricantes de los cuales nosotros somos distribuidores se presentan un día en el país y lo que hacen es presentar tendencias. Lanzamientos exclusivos, están interactivos, talleres y promociones complementaron la actividad. Es un show de computación que nuestra empresa lleva haciendo por más de 25 años. Este es un evento en el que nosotros invitamos a nuestros distribuidores a nivel nacional a que vengan y estén en contacto con los fabricantes más importantes de productos de tecnología que hay en el mundo. Con presencia en ocho países ha recibido a más de 120 conferencistas, 420 marcas de tecnología, 250 temas y más de 5.000 asistentes. Jessica Tazón, Econews.